Hola Peca Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Renata Casas y me reúno en la congregación de Colinas. El día de hoy vamos a ver Mateo 7 del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el mal árbol dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Versión Reina Valera 1960 Muchas veces estos textos pueden aplicarse en la vida diaria. Un ejemplo Peca Amigo, tú que eres pequeño, en el kinder o en la primaria o en cualquier grado escolar en el que tú estés, siempre va a haber niños malos o amigos malos que pueden ser mala influencia para ti y pueden llegar a hacerte decir o hacer cosas que no son lo correcto. Peca Amigo, cuídate de los lobos vestidos como ovejas. Busca bien quiénes son tus amistades, para que así los frutos que puedas dar sean buenos. Eso ha sido todo por hoy Peca Amigo. Próximamente tendremos más actividades muy divertidas. Adiós Peca Amigos.